... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Otra vez los recibimos desde la ciudad de Neiva, en Colombia, sede del cuadrangular por el Grupo A de la Liga de las Américas en esta séptima edición, esperábamos ya tener un panorama un poco más claro, empezar a jugar con la probabilidad de alguno de los clasificados, sin embargo, en el arranque de esta segunda jornada nada de eso va a pasar, porque el equipo de Piñeiros de Brasil reaccionó contra todas las adversidades, ya iremos mencionándolas a cada una de ellas, le ganó a Toros de nuevo Laredo, de esta manera sale de la derrota que había sufrido en la primera jornada y se pone con posibilidades de clasificación. Los brasileños están en carrera, una gran victoria, acá estamos repasando parte de las acciones, un partido que tuvo tremenda paridad, como hasta ahora todos los juegos de este cuadrangular, con muchas acciones niveladas, con aciertos y errores. El equipo brasileño buscó más en el juego interior, haciendo pesar a sus hombres altos, tuvo muchas imprecisiones, cometió errores, sin embargo, logró marcar alguna diferencia y sobre el cierre del juego estuvo más seguro, estuvo más confiado, ajustó la tarea defensiva y de esa manera tuvo buenas posibilidades de quedarse con la victoria. Para destacar a nivel individual, como era de esperar, en Piñeiros, su principal anotador, Jamel, terminó con 17 puntos, muy bueno el aporte de Rafael Araujo con 15 y 12 puntos de Tabernari. Pero sobre esto hay que decir que lamentablemente para el equipo brasileño perdió otro jugador por lesión, porque el propio Tabernari salió a 5 minutos del final del partido con un desgarro en la pierna derecha. Vamos a ver cuál es su recuperación, pero queda bastante comprometido para el resto de este cuadrangular. Por el lado del equipo mexicano, los más efectivos en la ofensiva terminaron siendo Rogó con 19 puntos, Henning con 14, Quentin González aportó 12 puntos y Mayron Allen con 11, los más efectivos, decíamos, en la ofensiva de un conjunto mexicano que cometió muchos errores, que no tuvo la eficacia de los partidos anteriores, que no tuvo tampoco solidez defensiva y que la lucha rebotera claramente estuvo en desventaja. Pero para hablar con los protagonistas, que ese es el objetivo de este encuentro aquí en Fibamerica.com, otra vez estamos con el entrenador de Piñeiros, con Claudio Mortari. Claudio, salieron de una situación muy complicada con una victoria que los mantiene en carrera. Claro, la expectativa y la única solución que teníamos era ganar o ganar, no teníamos otra opción. Pero el equipo se aportó muy bien, yo pensé que se había planteado muy bien la cancha, tuvieron que improvisar muchas cosas ahí, hasta jugar con tres hombres grandes en el final del partido, y en fin. Pero ese es el trabajo que tenemos que hacer. El equipo entendió, jugadores que salieron de su función para hacer otra alternativa, como fue Jamel, por ejemplo, cuando empezó el partido, los juveniles que debutaron ahí. Mira, yo pienso que la fuerza después adentro, como hablamos antes, fue decisiva para que pudiéramos salir y ganar. Para valorar lo de Jamel, que se desgastó en la tarea de organización, de empezar el equipo, de subir el balón, una buena tarea, porque además tuvo presencia ofensiva, terminando como el mejor anotador del equipo. Y también para darle crédito al aporte de los juveniles, que en un momento complicado saltaron a la cancha e hicieron su aporte también. La gran preocupación que nosotros teníamos con Jamel empezando la posición 1, era su desgaste físico y la puntuación. Eso era una cosa que necesitábamos prever, pero no había otra solución. Después sí, después de los 10 primeros minutos, con la entrada de Humberto, que puede hacer como que se llamó, tuviese un poco más de tranquilidad para poder decidir. El chico fue muy bien, no cometió errores, fue tranquilo. Y mira, yo pienso que el equipo es para eso. Y esa victoria hoy es muy, muy importante para el seguimiento, porque mala suerte que viene, como estamos acá, es imposible que vamos a tener más. Habla de mala suerte, hoy suma un nuevo lesionado, Jonathan Tabernari con un desgarro en la pierna derecha. Está complicado, él para jugar y el equipo para el tercer partido de mañana. Vamos a tener que solucionar. Tenemos dos, las reglas, diga que tenemos que jugar con cinco jugadores, y ahí vamos a tener. Muy bien, Claudio, muchísimas gracias. La palabra del entrenador del equipo brasileño. Y nosotros seguimos dialogando con los protagonistas, ahora con un gran protagonista, por su talla, por su altura, pero también por el muy buen aporte que Rafael Araujo hizo en este encuentro, siendo un hombre determinante, saliendo como suplente, como recambio, en un momento en que el equipo necesitaba el aporte de los jugadores altos. Hiciste una muy buena tarea. Felicitaciones por la victoria. Gracias por el diálogo aquí con Fibamericas.com. Una buena tarea tuya. Gracias, gracias. Fue un juego importante, vino del banco. El coach Mortale pidió mucho para explorar el juego dentro. Y a gente tiene esa ventaja, a gente tiene jugadores fuertes, altos. Y hoy a gente exploró. Cuando fui sustituido, entrei en el juego, él me dijo que me exploró bastante ese juego interno. Una cosa que yo hago muy bien, es donde yo tiro bien a mi ventaja, que es un juego físico. ¿Se notó un Piñeiros diferente al juego habitual esta vez? Con menos tiros exteriores y más llevando el balón debajo del canasto. Sí, sí, la característica de Piñeiros, con varios jugadores de alto nivel, jugando de fuera, como Chamell, Paulinho, que ahora se machucó, Joe Smith que también estaba fuera, machucado, contundido, Tabernari también. Entonces, yo acabé también de llegar al equipo, entonces fue una oportunidad monstruosa para mí de llegar ahora, de poder tener esa oportunidad de jugar dentro del garrafón, que es una parte fraca del equipo, que no exploran tanto. Para un juego internacional como este, de Liga de las Américas, a gente tiene que explorar ese juego interno para dar más libertad para los laterales de jugar de fuera. Entonces, yo tuve una buena noche, gracias a Dios, gracias a la equipo, y a gente continuó evoluyendo a cada juego. Rafael, ¿qué aspectos ves que Piñeiros mejoró con respecto al primer partido? ¿Qué aspectos del juego ha mejorado? Ah, gente, con certeza, el juego de hoy no tuvimos una buena defensa, a gente no, a gente saió de aquí sabiendo que a gente no defendemos bien, a gente sabía que hoy era un juego de vida y muerte. Entonces, a gente tenía que entrar hoy en el ataque, tanto en el ataque como en la defensa, marcando bien, siendo bien físico. Entonces, el objetivo hoy fue marcar bien dentro del garrafón, protegiendo bien la cesta, y hicimos un buen trabajo. Y por último, Rafael Araujo se sumó hace pocos días a este equipo de Piñeiros, lleva muy poco tiempo sumado a este plantel. ¿Cómo va la adaptación en el medio de la competencia de la Liga Nacional de Brasil y con esta Liga de las Américas? ¿Cómo te vas acomodando al equipo? Ah, os pocos van me acomodando, yo conozco bien los jugadores, yo siempre jugo contra ellos, contra el equipo de Piñeiros, estoy teniendo la oportunidad y la honra de estar jugando en el club de Piñeiros ahora, entonces, los jugadores tienen mucho respeto por mí, saben del mi potencial de jugar dentro del garrafón, tanto que ellos quisieron que yo viese para el Piñeiros, entonces, estoy muy feliz, ¿no? Es importante que el jugador esté feliz, que la equipo trae usted para dentro de la equipo, entonces, ellos hicieron un buen trabajo con esto. Es importante jugar el mejor basquete, que yo sé hacer, que es eso. Y hace una semana que estoy con la equipo y, gracias a Dios, tuve un buen resultado, hoy positivo, y tengo un buen juego. Rafael, felicitaciones por la victoria, una buena tarea tuya, y vamos a ver qué pasa en el último partido de esta etapa clasificatoria. Muy bien, la palabra, entonces, de Rafael Araujo. Gran partido hizo el pivote, dominando en el juego interior. Un muy buen aporte que el equipo ha aprovechado y le sirvió para ganar y para mantener las chances de victoria. Nosotros dejamos por un momento lo que fue la victoria de Piñeiros sobre Toros de Nuevo Laredo. Ahora quedan los dos igualados, con una victoria y una derrota. Una victoria también tiene Cocodrilos de Caracas, que ya se prepara para enfrentar al local. A Bambuqueros de Neiva, estamos con su entrenador, con Néstor Salazar. Gracias por, minutos antes del partido, dialogar con Fibamerica.com. Bueno, primero, ¿cómo se asimiló un día después la gran victoria del arranque ante Piñeiros? Sí, nosotros estuvimos muy bien. El equipo está bastante concentrado. En el día de hoy estuvimos haciendo los detalles. Vimos los videos del equipo bambuquero. Sabemos que es un equipo que es prácticamente la selección Colombia. Es un equipo que es local y nosotros jugar contra el local siempre un poquito complicado. Pero en el entrenamiento de la mañana estuvimos haciendo algunas cosas para tratar de contenerlo un poco porque ellos van a apoyar al público y van a tener esa intensidad necesaria. Pero nosotros estamos bien enfocados en el partido de hoy. Néstor, nosotros decíamos que los dos equipos, bambuqueros y cocodrilos, en cierto aspecto se parecen. Juegan un estilo dinámico, agresivo, de mucho ida y vuelta rápido, de pocos pases y lanzamientos rápidos. ¿El que trabaje mejor en defensa y el que esté más efectivo en el ataque se va a quedar con la victoria? Sí, nosotros en lo que hablamos en el camerino hicimos énfasis en la defensa porque sabemos que somos similares, son un juego parecido. Y en el control de la bola, el que tenga mejor control de la bola y defienda bastante es el que va a obtener triunfo. Nosotros eso lo hablamos ya en la mañana y lo reforzamos ahorita en el camerino. Bueno, nosotros veíamos en la victoria de la primera jornada ante Piñeiro que por momentos este cocodrilo estuvo más controlado de lo que fue históricamente. ¿Hay una orden de que a nivel internacional jugamos de otra manera? Sí, mira, acuérdate que es la misma estructura del año pasado, se conocen bastante, ya sabemos quién darle la pelota en esos momentos de apuro. O sea, son un equipo joven pero tienen ya la experiencia suficiente y sabemos que para jugar internacional y sacar partidos tenemos que tener mucho control de la bola. Por último, para destacar de este conjunto venezolano, lograron una gran victoria, ahora se presentan en el segundo juego con la chance de ganar sin su centro titular porque Chris Lang está fuera del equipo, hoy no va a jugar una baja importante. ¿Cómo se resuelve esa ausencia? Sí, pues nosotros tenemos un joven, Carlos Berroterán, que nos está haciendo el trabajo junto a Kevin Caraballo, el grupo de jóvenes lo ha estado rotando y gracias a Dios ha salido ese trabajo. Ya Chris está casi listo para jugar pero no queremos forzarlo porque lo que nos viene de torneo es bastante duro, entonces nosotros vamos a esperar que se fortalezca un poquito más. pero el trabajo de los jóvenes ha hecho su efecto y nosotros estamos bien contentos con lo que están haciendo Carlos Berroterán y Kevin Caraballo. Néstor, muchísimas gracias por el diálogo con VivaAmerica.com y mucha suerte para el partido de hoy. Gracias a ti, saludos a toda la oficina. La palabra entonces de Néstor Salazar, el entrenador del conjunto de cocodrilos de Caracas que en minutos no más va a estar enfrentando a Bambuquero de Neiva cerrando la segunda jornada de este cuadrangular del grupo A de la Liga de las Américas. Va a quedar todavía una jornada, lo cierto es que el equipo venezolano en caso de ganar se pondrá prácticamente en la clasificación ya que sumará dos victorias, igualmente va a haber que esperar hasta la última jornada para definir todos los clasificados. Nosotros vamos acercándonos a este partido entre Bambuqueros y Cocodrilos. Insistimos, una baja importante en el equipo de Caracas por la ausencia del pivote Chris Lang que seguirá ausente como consecuencia de una distensión en la pierna izquierda. Ya habíamos comentado los problemas que el equipo de Piñeiros sigue teniendo con los lesionados. A la ausencia previa a este viaje de Joe Smith le agregó en la jornada inicial la rotura de ligamentos en la rodilla derecha del armador de Paulinho y hoy en el partido frente a Toros de Nuevo Laredo sufrió el desgarro en la pierna derecha de su tirador de Jonathan Tabernari. Nosotros vamos a repasar lo que fue alguna de las acciones de esa primera victoria de Piñeiros en el juego de hoy. Muy bien, como para ir cerrando lo que fue este bloque previo al choque entre Cocodrilos de Caracas enfrentando al local, a Bambuqueros de Neiva. Nosotros cerramos entonces este contacto los despedimos hasta que termine este juego ustedes seguramente estarán siguiendo a través de la transmisión de Fox Sports nosotros con el final del partido nos reencontraremos aquí en FibaAmerica.com para escuchar a los protagonistas para repasar los primeros, los momentos más importantes de este juego, para analizar lo que sucedió siempre aquí en FibaAmerica.com Gracias por habernos acompañado. Chau. 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 Chau.